Sonideros de Corazón Escuchen la música perrona que esta noche les traemos Vamos a presentarles la danza Esto es la danza del guapito Con ritmo y con sabor Esta noche la presencia Kimberly La elegancia El sonido unido Kimber Tema perrón Vamos a bailar la danza del guapito Y este es un éxito más De publicidades El guapito Para el que siga haciendo los éxitos Publicidades el guapito Esta es la danza del guapito Oye que son Toda la banda ya la estaba ahí La brisa del guapito Un ritmo sensacional Wepa 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 Esto es para que jose Publicidades Gaspe Y publicidades El patolín Wepa 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 Es el ritmo y el son Este es el rival Sonidero Wepa 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 Escuchen esto Publicidades Yonte Y el sonido Alejandre Como la moza Los chorros de la mumbia Para las internacionales chicas mal portadas En Puebla Capitán Guillermo Hernández Publicidades Yonte 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 Que Es la danza del guapito De famián de Jesús Que ha cajado Toda la banda ya la estaba ahí La danza del guapito Un ritmo sensacional Es la danza del guapito El sonido Quí perdi Como la moza Y como la moza Quí El sonido Quí perdi Ese soy yo Sonido 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 Tu Cala La danza del guapito Sonido Tu Cala La danza del guapito Es la moza del guapito Esta noche con quien La presencia Kieferri Sonideros de corazón Con quien El sonido Kieferri Y el que sigue haciendo los éxitos Publicidad es el guapito Oye Casa Sonido 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 Cala La danza del guapito Sonido Tu Cala La danza del guapito A bailar Es el ritmo y el sabor Estás escuchando Sonideros de corazón La radio por internet Estás entendiendo El que sigue haciendo los éxitos En которыйYa Oye Quédali Estás entendiendo Enle